Good morning, class. ¿Cómo están, mis chicos lindos? Espero que muy bien. ¿Hoy qué día es? Hoy es Tuesday. Listo. Vamos a empezar con una canción. ¿Se acuerdan la canción que cantamos en clase? En un café se rifa un pez. En un café se rifa un pez. Al que le toque el número tres. Cuenten. Uno, dos, tres. Muy bien. Very good. Listo, mis chicos. El día de hoy vamos a... Primero, antes de iniciar las actividades, vamos a hacer nuestro lavado de manos. Muy bien. Con agua y jabón. ¿Listo? Bien. Vamos a hacer hoy el repaso de números. Números. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Very good. Ahora, números en inglés. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Very good. Listo, mis chicos. Ahora, vamos a darle el pequeño repaso a la decena. Entonces, ¿cuánto es una decena? Acuérdense. Diez. Diez unidades. Son diez deditos de la mano. Bueno. Entonces, vamos a contar acá los bombones que hay en la bolsa. ¿Cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Sí, hay diez. Diez unidades. Una decena. Hay una decena. Listo. Muy bien. Vamos ahora a contar los números del once al quince. ¿Listo? Entonces, empecemos con el once. Vamos a contar cuántos cerditos ahora acá. Contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once. Hay once cerditos. Very good. ¿Cuál sigue? Doce. Vamos a contar cuántos monitos hay. Contemos. Cuenten conmigo, chicos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Hay doce. Hay doce monitos. Muy bien. Sigamos. Sigue el número trece. Contemos. ¿Cuántos perritos habrán acá? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece. Hay trece perritos. Listo. Listo. ¿Cuál sigue? El número catorce. Vamos a contar las cebras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce cebras. Cien catorce cebras. Very good. Ahora, ¿cuál sigue? El quince. ¿Cuántos gaticos habrán? Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. Quince gaticos. Muy bien. Contalo conmigo, chicos. Very good. Listo, mi chico. Muy bien. Ahora los números ingles. ¿Listo? Eleven, twelve, thirty, forty, fifteen. ¿Listo? Very good. Vamos a hacer repasito. Recuerden todos los días de los números. Estamos entonces viendo los números. Once, doce, trece, catorce y quince. Y también en inglés les vamos a decir, ¿vale? Listo. Miren a Pepito. Vamos a... A Pepito le falta algo. Vamos a ver qué le falta. Once. Y acá no hay nada. Vamos a completar. Vamos a ayudarle a Pepito a completar los números que le faltan. ¿Cuánto seguirá? Once. Seguimos. Doce, trece, catorce y quince. Ustedes lo van a completar ya en su casita. Van a dibujar a Pepito en una hojita o en el cuaderno donde estén trabajando. Y completan a Pepito. ¿Listo? Very good. Listo, mi chico. Ahora vamos a seguir con comandos. ¿Se acuerdan que ayer estábamos repasando comandos? Seguimos repasando. Good morning. Close the door. Make a light. Y, ¿se acuerdan? How are you? En la mañana que siempre nos saludamos. How are you? Y ustedes contestan. Fine, thanks. Muy bien. Listo. Las actividades de hoy son tres. Entonces, primero vamos a empezar con las flashcards. Entonces, contamos. Once y acá hay once globitos. Doce y acá hay doce lagartijas. Trece. Hay trece guantes. Catorce. Y hay catorce arañitas. Quince. Quince balones. Very good. Listo. Ahora vamos a hacer... Yo acá les tengo... Para que trabajemos con conteo de jugueticos. Si ustedes tienen fichitas pequeñas o juguetes, entonces lo pueden hacer. Acá hice con lanita. Vamos a contar once y vamos a contar doce. Listo. Ustedes pueden contar si quieren todos. Pueden hacerlo en una mesa más grande. Entonces, yo tengo fichitas. Contemos. Una. Vamos acá a colocar dentro del cuadrito la fichita. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Once. Listo. Once. Ahora acá el doce. Entonces, vamos a contar doce fichitas. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce fichitas. Ya tengo. Once fichitas acá y doce fichitas. Listo, mis chicos. Ahora, pueden hacer. Voy a recoger esto. Un momentico. Y vamos a hacer ahora conteo. Conteo con frutlu. Listo. Ustedes tienen, si tienen frutlu o tienen pepitas, algún cereal. Entonces, yo voy a contar con mis frutlu. Entonces, en un, en un, en un, ¿qué? En un platico. Contemos. Entonces, ahora yo voy a contar acá trece. Trece frutlu. Entonces, contemos. En el desayuno podemos contar antes de desayunar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece. Y así lo pueden hacer con catorce y quince. ¿Listo, mis chiquis? Muy bien. Listo. Entonces, vamos a seguir con nuestras actividades. Quiero que también me manden sus actividades como las hacen porque quiero verlos. ¿Listo, mis chicos? Listo. Entonces, y recuerden que a diario debemos repasar los números del uno al quince. ¿Listo? Entonces, hoy estamos conociendo al once, al doce, al trece, al catorce y al quince. Pero el del uno al diez ya los conocíamos, ¿cierto? Entonces, vamos a repasar todos los días del uno al quince. Ahora, les voy, tengo otra actividad. Entonces, voy a hacer con una pintura. Con pintura. Entonces, tengo una pintura amarilla y tengo una pintura roja. ¿Qué voy a hacer con esa pintura? Entonces, con ayuda de papito y mamita, me pinto. Pintamos la palmita de acá. Una palmita de rojo. Y con el otro, con el otro, la pintamos de amarillo. ¿Listo? De amarillo. Listo. Ya me pinté de amarillo y de rojo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos, miren, tengo pintadas las manitos. De rojo y de amarillo. Y pues las vamos a unir. Vamos a hacer una magia. ¿Qué color nos sale? No me salió muy bien el color. Ya, 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 ya me salió más. El color orange, naranja. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a hacer esa actividad en casita. Ya después, me voy a limpiar. Espérame que me limpien. Nos hacemos el lavado de manitos. Acuérdense de hacerse el lavado de manitos. Pues yo me estoy limpiando, pero ahorita ya me voy a ir a bañar las manitos. ¿Listo, mis chicos? Vale. Entonces, recuerden, pues que estoy pendiente de ustedes. Mirando, pues, como hacen sus tareitas. Y, pues, nada, pues los quiero mucho. Les mando un abrazo muy, muy gigante. Bye.